Como en un sueño Esas que me hallé cuando en Tampico Sin poder olvidar Voces de gloria De dicha y de placer Y no encontré nada De qué manera pagar Todos los méritos Que tiene a su favor He decidido con poemas en salsa Los beneficios De este puerto Sin igual Como en un sueño Por medio de esta rima El gran Tampico Lo voy a dibujar Desde esta mira El águila y Cecilia El árbol grande La unión y Miramar Son tus caminos Dentro le eras un primor Miles gobernos hay Y encuentran protección Con tus riquezas Que tienes alrededor Eres orgullo Todita la nación Más está redonda Chinapa y Amatrán Con sacamisle Potrero y Cerro Azul Están rodeados De pochos Sin contar Siendo un conjunto De una gran magnitud Con el tesoro petrolero Con el tesoro petrolero También Miles de antorchazas Aceiteras Dan su luz Tampico hermoso O puerto tropical Tú eres la gloria De todo mi país Y por doquiera De ti me voy a acordar Con tus tesoros Al por haces feliz Yo me despido De este puerto Sin igual Solo Dios sabe Si algún día Yo volveré Y de Tampico Por siempre Me dejo acordar Y por doquiera Mis recuerdos Le enviaré